4. Octubre se ha destacado en rojo en el calendario de la heredera al trono, ya que vendrá cargado de emociones y eventos. La princesa Leonor se prepara para afrontar un mes extraordinariamente ocupado en su agenda. 5. Octubre se ha destacado en rojo en el calendario de la heredera al trono, ya que vendrá cargado de emociones y eventos que culminarán con su decimoctavo cumpleaños el 31 de octubre. 6. Sin embargo, antes de llegar a ese momento, la agenda de Leonor de Borbón estará repleta de actividades y responsabilidades. La joven continúa su formación en la Academia Militar de Zaragoza, donde ha demostrado ser valiente y decidida durante su período de instrucción. 7. En este momento, su compromiso con el ejército es una prioridad. Tras completar esta fase de su formación, la princesa Leonor planea solicitar varios permisos, lo que la mantendrá alejada de la Academia en diversas ocasiones. 7. Uno de los primeros eventos importantes será el 7 de octubre, cuando jurará bandera en el patio de armas de la Academia, un acto solemne que contará con la presencia de sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia. 8. La víspera de este evento, el 6 de octubre, la heredera al trono y sus compañeros de promoción llevarán a cabo una tradición al visitar la Basílica del Pilar para rendir homenaje a la Virgen. 9. El 12 de octubre, día de la fiesta nacional, es otra fecha destacada en su agenda. La princesa Leonor participará en este evento después de no haber podido hacerlo en las dos ediciones anteriores debido a sus estudios en el extranjero. 10. Este año, su hermana, la infanta Sofía, será quien no pueda asistir por la misma razón. Otro evento significativo en octubre son los Premios Princesa de Asturias, que se celebrarán del 19 al 21 de octubre. Como presidenta de honor de la Fundación, la princesa Leonor no puede faltar a esta cita, que es muy querida para la familia real. Durante estos días, acompañada por sus padres y su abuela, la reina Sofía, la futura reina entregará los prestigiosos premios. La princesa Leonor asistirá a un concierto previo el 19. Caminará por la alfombra azul durante la ceremonia de entrega el 20 y participará en la entrega del pueblo ejemplar a las parroquias de Arroes, Pión y Candanal, Villaviciosa, el 21, donde pronunciará discurso por último, el 31 de octubre. La princesa Leonor cumplirá 18 años, un hito que no sólo marca su mayoría de edad, sino también su reconocimiento institucional como futura reina de España. Ese día jurará la constitución en el Congreso, simbolizando la continuidad de la corona. Posteriormente, recibirá el collar de la Orden de Carlos III del Rey en el Palacio Real y almorzará con representantes de todos los poderes del Estado. Posteriormente, recibirá el collar de la Orden de Carlos III del Rey en el Palacio Real y almorzará con representantes de los poderes del Estado.